Esa compañía que a su vez tenía otro componente que era el de la representación de la obra en vivo para el público, para que vayan a verla. Era una especie de síntesis de toda la obra en una hora, una hora y media, que la representaban, entonces salían de la radio, de gira, hacia los distintos lugares donde llegaba la onda de la radio y actuaban en los lugares más insólitos, en los lugares que generalmente no llegaba ni al cine, ni otro tipo de espectáculo, ni el teatro tampoco. Entonces iban a los clubes de barrio, iban a los clubes o a las pistas de baile de campo, donde se organizaba un baile, también ahí se hacía la obra de teatro, pero también en otros lugares, en medio del campo, arriba de un acoplado que se usaba para transportar la cosecha, ellos armaban una escenografía y ahí hacían la obra al aire libre. Una gran repercusión en la gente que acudía masivamente, lógicamente eran obras donde había que pagar una entrada para verla, y según me comentan la gente, que yo no me acuerdo, pero me han comentado, el costo de la entrada era bastante alto, bastante oneroso, y la gente la pagaba, quería ver a los actores que escuchaban por la radio para poner un poco de presencia y de rostro a los personajes. Desde el punto de vista del público, es interesante porque el radio y teatro, cuando iban las obras a representar en vivo, iba a un público que no sabía cómo era el teatro, no sabía mucho la diferencia entre lo que era la realidad y la ficción, entonces cuando escuchaba las obras y escuchaba a los personajes, y generalmente en el radioteatro existía esa dicotomía entre el bueno y el malo, había siempre un personaje maldito en el radioteatro que era el super malo, entonces la gente lo tomaba en serio, y cuando iban a representarlo al malo lo hostigaban generalmente, incluso hubo momentos en que tenía que salir, digamos, era los custodiados, porque la gente los quería pegar, los perseguía, los insultaba a los que eran los malos, porque los malos eran realmente malos, por ejemplo, el hijo que le pegaba a la madre, que la explotaba, que la hacía trabajar, que la robaba, qué sé yo, entonces la gente realmente se enojaba y lo tomaba en serio, y tomaba en serio la ficción como si fuera real, y se la tomaba con ese personaje, y eso lo han contado muchísimo. Gracias, señor.